Yo no soy su amante ni su novio, pero siempre lindo la pasa amor Yo nunca le pido explicación, ella no me pone condición Si la encuentro en la disco conmigo se va, no importa si anda sola o acompaña Ella quiere que la pase a buscar, que la ponga a perrear Hey, ay maluca, yo soy el malvado que te gusta Que sé que con tu novio tú discutas Conmigo tú lo pasas como nunca, yo lo sé Ay maluca, cuando yo no te llamo tú me buscas Hacen las travesuras que te gustan Conmigo tú lo pasas como nunca, yo lo sé Maluca tiene un novio, maluca tiene dos, pero dice que nadie la besa como yo En la disco peleamos los dos, y me gusta como baila el baile del reloj Tratatito, con ese movimiento que me gusta, yo soy su maluco, ella es mi maluca Hay mucha gente que eso le gusta, pero a nosotros nada nos preocupa Bailemos, hoy vamos a amanecer, bailemos Y que la gente siga diciendo, y que la gente siga hablando Ay maluca, yo soy el malvado que te gusta Que sé que con tu novio tú discutas Conmigo tú lo pasas como nunca, yo lo sé Yo no soy su amante ni su novio, pero siempre lindo la pasamos Yo nunca le pido explicación, ella no me pone condición Si la encuentro en la disco, conmigo se va No importa si anda sola o acompañada Ella quiere que la pase a buscar, que la ponga a perrear Hey, ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que sé que con tu novio tú discutas Conmigo tú lo pasas como nunca, yo lo sé Ay maluca Cuando yo no te llamo tú me buscas Hacen las travesuras que te gustan Conmigo tú lo pasas como nunca, yo lo sé El Malvijalin El Malvijari El Miami Jelly El HM Dímelo Andy